El satélite explorador del fondo cósmico, COBE, de la NASA, se colocó en órbita el 18 de noviembre de 1989 y revolucionó rápidamente nuestra comprensión del cosmos primitivo. El propósito de COBE fue mapear con precisión la luz más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas. Este satélite, desarrollado y construido en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Grimbelt, Maryland, demostró que el espectro de la radiación concuerda exactamente con las predicciones basadas en la teoría del Big Bang. En esencia, COBE produjo la primera imagen de bebé del universo, ya que creó un mapa de puntos fríos y calientes que permite a los científicos vislumbrar las raíces de la estructura cósmica que vemos a nuestro alrededor el día de hoy. La radiación de fondo de microondas es un remanente del Big Bang. Estas fluctuaciones de temperatura diminutas están vinculadas a ligeras variaciones de densidad en el universo temprano. Se cree que estas variaciones han dado origen a las estructuras que pueblan el universo actual, en algunas partes cúmulos de galaxias, en otras vastas regiones vacías. Por esos resultados, los científicos del COBE, John Mater, en Goddard, y George Smoot, en la Universidad de California, Berkeley, compartieron el Premio Nobel de Física en 2006. Esta investigación llevó a la cosmología hacia una nueva era de mediciones de precisión, allanando el camino para una exploración más profunda del fondo de microondas, mediante la misión WMAP de la NASA, lanzada en 2001, y el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, lanzado en 2001.